A fines del siglo V, Cristóbal Colón descubrió América. Desde entonces, todos los exploradores soñaban con descubrir algo primero. La Antártida fue el último de los continentes descubridos, pero la carrera de los descubridores no terminó. La emoción empujó a los humanos a escalar las montañas más altas de la Tierra y la cima del mundo en reverencia. La gente fue más allá para descubrir el cosmos, pero tuvo que apagarte casi todos los grandes descubrimientos con las vidas humanas. Hoy puede parecer que todo ha sido descubierto, al menos en la Tierra, y no serás un pionero, pero no es así. Un vívido ejemplo son las pequeñas tribus aisladas que viven en lo profundo de la selva amazónica. Descubrir uno de estos pueblos únicos es el sueño de los viajeros, científicos y periodistas. Y para estos intentos también hay que fallar con las vidas. Es difícil creer, pero es posible en nuestro tiempo. Estamos en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. No hay civilización, solo la selva tropical en cientos de kilómetros alrededor. Es el hogar de los idios aislados. Luchan por él y matan a todos los que intentan invadir este territorio. Más de un mes sigamos estudiando los Bauranis, la tribu que fue descubierto hace poco tiempo. Hace 66 años esta gente vivía en la selva y no tenía conexión con el mundo exterior. Su primer encuentro con la civilización no es solo una historia. Es un verdadero blockbuster. Y hoy lo veremos con los ojos de los protagonistas. Vigeremos los pasos de los pioneros, volvemos. El mundo al revés con Dmitro Komarov. Ecuador. A mediados del siglo pasado, cinco jóvenes misioneros americanos llegaron a Ecuador. Soñaban con ser los primeros en descubrir a la tribu Wobrani, que entonces fue aislada. Vamos a ver lugares donde ocurrió la dramática historia de los primeros contactos. Aterrizamos en el pueblo de Toñampare, un camino de tierra. Esos pequeños aviones son el principal medio de transporte aquí. La pista es muy corta, pero eso es importante, pararse a tiempo, para no chocar con este bosque. Logramos reunir a las personas que saben mejor que nadie como estos vidrios. Buenos días. Buenos días. Dima, Clementa. Matías, Oma, Pekonka. Cuando mires a estos hombres sonrientes, nunca adivinarás que los une y conecta. Ellos son los parientes de los indios quienes eran primeros que contactaron a los extraños del mundo feminizado. Además, logramos encontrar al último vivo participante de estos eventos. Para ser honesto, me siento un poco tembloroso. Conocer a una persona así es una oportunidad única. Y espero que tengamos la posibilidad de deciros los detalles. ¿Kimo Yeti? Sí, soy yo. Esta gente nos ayudará a restaurar los hechos que trastornaron el mundo bauráño. La historia de toda la región y de su pueblo. Y comenzaremos de donde los misioneros comenzaron su descubrimiento. Estamos en el pequeño pueblo Shell. Como su nombre lo indica, fue construido por una empresa para trabajadores que realizaban exploraciones petroleras en esas tierras. La ciudad fue el punto de partida y base de la operación Auka. La palabra Auka se traduce como el salvaje. Así los misioneros llamaron su operación. Todos los detalles se mantuvieron en secreto. Solo cinco participantes y sus esposas salían de la operación. Documentaron todas sus acciones con una cámara amateur. Y de este valioso material fue creada una película única. Las Puertas de Esplendor. ¿Quiénes eran estos aventureros? Nate Zane, Jim Elliot, Peter Fleming, Ed McCallie y Roger Udering. Los chicos jóvenes, el mayor tenía solo 32 años. Fans de su trabajo. Antes nadie se atrevía a contactar con los mauranes. Este es un avión Piper PA-14. Los misioneros utilizaron el mismo tipo para los primeros contactos. Hoy es un monumento al movimiento misionero y un recordario de los vanos intentos de contactar con las tribus salvajes. Durante la operación Auka, el legendario avión Piper despegaba de esta pista. Los misioneros sabían que en la selva había pueblos dispersos de los mauranes salvajes. Para encontrarlos, Nate Zane, un misionero y piloto de primera clase, dividió la selva en sectores y los peinaba uno por uno. Piper podría volar a baja velocidad. Es una gran ventaja para el reconocimiento aéreo. Volando y bajo sobre la selva, la gente podía ver el espacio entre los árboles y encontrar las casas y las tribus aisladas. En frente del aeródromo está la casa de Nate, el piloto y líder de los cinco misioneros. Entonces era un campamento base donde se acumulan alimentos y equipos para la vida en la selva. Se planeaban vuelos y se preparaban operaciones. Hoy es un museo donde se guardan los artefactos únicos y las fotos que recuerdan la operación Auka. Este es el centro de mando. Desde aquí se coordinaban todas las estaciones. Aquí había estaciones de radio, es lo más importante. Con ellos, la esposa del jefe misionero, Nate Zane, se ponía en contacto con su esposo y anotaba las coordenadas. Siempre se veía dónde estaba el avión, lo registraba en el mapa. En estos diarios registraba todos los datos sobre los velos de los misioneros, anotaba la cantidad de combustible que quedaba en el tanque. Había un intercambio de radio constante. Tales dispositivos se usaban en la selva. Con esta estación de radio se ponían en contacto. En septiembre de 1955, Nate tuvo suerte. Volando por uno de los sectores, logró distinguir el pueblo wawarani entre los interminables árboles. Unos pocos edificios simples y la gente desnuda estaban allí. Vivimos en el bosque durante mucho tiempo, pero nunca oímos un ruido fuerte. Pero un día fuimos al río, escuchamos un ruido extraño y vimos que volaba un avión. Las personas que nunca habían visto un avión percibieron la maravilla de diferentes maneras. Nuestro guía Hinto dijo que cuando era pequeño y vio el avión por primera vez, los wawarani y él pensaron que era un fantasma. Los padres estaban horrorizados. Pensaron que era un monstruo o un fantasma que llamamos horremoya. De las expediciones anteriores sabemos que los aislados pueden percibir los aviones como algo vivo. Como un enorme ave de la piña o insecto. Con tales movimientos tratan de asustar. Tratan de asustar al helicóptero. ¿Os dabais cuenta de que era algo mecánico creado en otro mundo o pensabas que era un ser vivo? Vimos al piloto adentro. Él manoteaba. Entonces sabíamos que era un humano. Y el avión no era un monstruo. El avión volvió a la mañana siguiente. Una cuerda con una canasta grande estaba atada a él. Las bajaron a suela y ahí había un pequeño cuchillo. Gracias a las características de este avión, fue posible idear un esquema nuevo para intercambiar regalos con las tribus aisladas. Piper volaba en círculos a baja velocidad. Se bajaba la cuerda a que estaba atada la canasta con el regalo. Debido a la gran longitud de la cuerda y al mínimo rádio de manoraba, el regalo fijado en la parte inferior de la cuerda era casi inmóvil. Era muy conveniente para los indios recogerlo. Al día siguiente el avión voló de nuevo y nos trajo un machete. Pensamos que tal vez debiéramos darles algo a cambio. Cuando llegaron la próxima vez, les enviamos un loro. Lo damos a la cuerda y lo tomaron. Ese era el loro que hablaba. Había de decir la frase, mi madre es a cao. A una mujer de nuestro pueblo se llamaba así. Es la verdad sobre la carne de mono. ¿Pasasteis la carne de mono? Sí. Después de la caza había mucha carne de mono. Se lo enviamos a los extraños para que ellos también lo probaran. Los misioneros sintieron una gran alegría. Su plan funcionaba. Ya estaban seguros de que los regalos de vuelta de los indios eran una señal de que podrían entablar amistad con los salvajes. Venieron muchas veces. Un día decidimos intentar derribar el avión con esta cuerda. Pero cuando la agarramos, el piloto cortó la cuerda y ella cayó. Después de eso, nos arrojaron las bolsas con las cosas en paracaídas. Había bastantes regalos para todos, pero teníamos miedo. No entendíamos por qué esta cosa venía tan a menudo. Después de seis semanas del activo intercambio, los misioneros concluyeron que los wauranis eran amistosos. Y decidieron que era hora de hacer el primer contacto, que sus vidas no estaban en peligro. Volaron alrededor del pueblo y encontraron una franja arenosa de 200 metros de largo en la orilla del río Kurarai. El avión jugó un papel decisivo porque requería una distancia muy corta para despegar o aterrizar. Con los familiares de los participantes de este primer encuentro, vamos a buscar el mismo lugar. Embarco. Pero ya es difícil encontrar ese lugar, porque durante medio siglo la línea de costa ha cambiado repetidamente. Cerca encontramos la misma punta. Veremos un pequeño banco. Los misioneros encontraron un banco como ese y aterrizaron su avión. Todo se ve igual que en 1956. ¿El avión aterrizó en una playa? Sí. Sí, pero aquella playa era un poco más grande. Por lo que sabemos de los 20 oficiales, la playa tenía 200 metros. Pero la arena era igual. Los misioneros eran ases. Porque regresar aquí es un asunto muy arriesgado. Solo para pelotos con mucha experiencia. Los misioneros eligieron un sitio un poco más alejado del pueblo waurani, 7 kilómetros de allí. No querían que su visita pareciera una invasión. Los americanos montaron un campamento y esperaron a que los indios vivieran a ellos por curiosidad. Un día, escuchamos el sonido de motor desde el río Kuraray y fuimos allí. Vimos a los misioneros en la orilla. Pero no queríamos venir de inmediato y los observábamos desde el bosque. En el bosque, los indios se transforman en jaguares. Se mueven muy lentamente y con cuidado. No se puede escucharlos ni verlos. Desde la orilla no se ve lo que hay en el bosque. Porque la densa vegetación cumple todo. Pero si vas al bosque, el río es perfectamente visible. Hay muchos vanos. Es muy conveniente tomar una lanza y rastrear al enemigo desde aquí. Él no te notará. Cuando los waurani se preparan para un encuentro, pasan mucho tiempo vigilando a estaños. Cuentan el número de personas, cuántas armas tienen, cuál es el más peligroso. Primero examinan la situación con cuidado. Los misioneros sacaron todas sus cosas del avión y acamparon. El pequeño avión no podía entregar muchas cosas. Los misioneros construyeron el campamento con materiales sincronizados. Durante el día se escondían del calor bajo un pequeño cobertizo y por la noche subían al árbol. Tenían la casa en el árbol. ¿Por qué vivían en el árbol? Hay muchos animales peligrosos aquí. Por ejemplo, jaguares y serpientes. Para ellos esto era más seguro. Tres días después de la llegada de los misioneros, los indios decidieron salir del bosque para encontrarse con los llegados. Nankivi y dos mujeres se acercaron primero. Mi padre era el más curioso, por eso fue primero. Fue bien recibido. Le dieron comida y agua. Durante el primer encuentro, los indios y los misioneros conversaron con gestos. Fue un momento único. Por primera vez la gente del bosque se entró de que había otras personas en el mundo. Los misioneros sonrieron mucho. Era importante mostrar buenas intenciones. Y los indios miraban con curiosidad a los extraños y tocaban su asombrosa maquinaria. Estáis viendo las imágenes más raras y únicas. Este es un momento histórico, captado por los mismos misioneros durante su primer encuentro con los wauranis. Los misioneros nos dieron muchas cosas. Machetes, cacerolas, hachas, cucharas, cuchillos. Trataron de explicar que el avión podría traer aún más regalos, pero necesitaban un lugar para aterrizar. De lo contrario, el avión se estrellaría. Con gestos mostraron que era necesario talar los árboles. Entonces el avión podría aterrizar cerca del pueblo. Mi papá fue invitado a volar en avión. Dieron vueltas sobre nuestro pueblo y él gritó por el altavoz. Hola, soy yo, Lankivi. Estoy volando sobre vosotros. El 6 de enero de 1956 ocurrió un hecho histórico. El primer contacto pacífico con la tribu waurani. Los misioneros vieron que la tribu, antes considerada como asesinos, era capaz de comunicarse y no representaba una amenaza. Los americanos ya se sentían ganadores y creían que todo había salido bien. Pensaron que ya se había establecido el contacto con los waurani, les dieron la comida, lograron amistad. Sí, estaban totalmente tranquilos y no tenían idea de lo que sucedería después.